La desaparición de Haruhi Suzumiya solo tomó 3 semanas en ser escrita. En una entrevista poco antes de que la película fuera estrenada, Nagaru Tanigawa nos revela que solo le tomó 3 semanas escribir la cuarta novela de la saga. Tanigawa Sensei admite que esta historia era una que le quitaban sus pocas ganas de escribir, pero que sabía que debía de ser contada, por lo que una vez que se sentó a escribir, solo le tomó 3 semanas en completar su obra. ¿Y tú, ya sabías esto?